hola cómo están bienvenidos al gallinero de carmen manualidades vamos a hacer hoy unas gallinas muy sencillas esta gallinita sencillita se desmayó el gallo y paradito mi amor vamos a pararlo él se para bueno tenemos lo que es por él por el este que es una lámina una lámina lisa ya quedó paradito y bueno vamos a hacer esta gallina sencilla si vamos a hacer de cualquier color yo la hice en negra y luego le di matices pero ustedes la pueden hacer de cualquier color vamos a ver la manera de ponerla aquí en las patitas de acá y también luego miraremos esto es una gallina sencilla lleva las patitas así pero la gallina más elaborada lleva las patitas así bien hechicita hasta que le cayó un dedito ella lleva las de pintura entonces por lo menos esta gallina que es más elaborada pluma a pluma luego lo vamos a hacer el tutorial vean la plumita a plumita ella se lleva las patas diferentes está más elaboradas con deditos con todo más elaborado ya y aquí mire estos huevos partidos pero poco a poco vamos aprendiendo mire esta hermosura de gallo es un gallo hecho pluma a pluma una a una todas 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 una a una cada tirita de esta cada cada una es hecha aparte cada plumita pluma a pluma se llama ahí y ya entonces son diferentes maneras de hacer los gallos por ejemplo esto es un gallo sencillo no es pluma a pluma pero también es muy bonito solo se le hizo pluma a pluma las las alitas y la colita ella también es una gallinita sencilla entonces la diferencia es grande pero en cuanto a la hechura y eso pero las gallinas igual quedan bonitas esta también es sencilla ella también es sencilla pero no deja de ser bonita entonces en los pollitos si yo les quería mostrar primero como empecé yo haciendo gallinas yo quería hacer una gallina y vi una en internet ahí en youtube me puse a buscar y esto fue lo que encontré algo así a ver si están viendo bien las luces también vi algo como esto entonces yo la hice así pero no me gusta o sea no es que esté fea sino que yo la quería más real entonces me puse a mirar fotos de gallinas reales en internet y las saqué de fotos esos son gallo y gallinas reales esta es un poco esta es sencilla es sencilla vamos a aprender a hacer hoy esta gallina sencilla entonces qué es lo que hago primero primero hay varias maneras de hacer las patitas esta es una manera vamos a estas se dejan secar de un día para otro clavamos vamos a forrar los dos palitos de palillos de dientes si tomamos porcelana del color que ustedes quieran las patitas lo forramos y los clavamos y luego hacemos rollitos de las patitas rollitos y los pegamos ahí también y los pegamos a la patita los pegamos a la patita para que no quede despegado y lo dejamos secar cuando ya esté seco entonces trabajamos la gallina ya podemos pegarla ahí otra cosita es que esto luego voy a enseñar cómo se hace es porcelana y cron puro y voy a enseñarles cómo se hace bueno opté por hacer la blanca mejor para que ustedes tengan mejor vista porque el blanco se ve mejor van a notar esto está fresco esto lo hice hace un momento todo está fresco porque lo hice hace un momento lo voy a dejar ahí a propósito para que ustedes vean cómo esto se va bajando las patitas también miren porque porque está fresco no lo deje secar este en cambio si está ya seco y las patitas se separaron allá entonces siempre es mejor hacerla pegar los palitos de hechuzo poner las patitas poner los deditos juntarlos aquí al palito si te quieren y dejarlo secar no para que no pase esto son errores que sé que hay y pues que debemos corregir otra cosa que les iba a decir es cuando pongo los ojos aquí tengo otra gallina con errores para que ustedes vean esta gallina tiene los ojos muy saltones porque porque yo no le puse los ojos rápido dejé secar la porcelana y cuando se lo fui a poner no hundieron entonces se ven brotados no sé si lo veo otra cosita es que este este le pasó lo mismo lo dejé secar y luego se lo puse entonces mire por ejemplo aquí también este pollito quedó muy lindo muy detallado este también es un pollito detallado pero también le saltaron los ojos y este también se dañaron por eso entonces para que tengan en cuenta eso si cuando ya estos están mire trabajados hermosamente ya con más experiencia entonces ahorita van a ver cómo metemos los ojitos para que nos queden bien puestecitos bien bonitos pero este es diferente el gallo ya saben ahora vamos a hacer que separe ahora que separe que separe porque esto está liso esto es esto es un material muy liso pero ellos miren se cae uno y se para el otro dejemos los ahí tiraditos están cansados sigamos entonces yo trabajo a ojo vamos a tomar una porción de vamos a hacer esta misma mire como va para abajo ahorita cuando termine el en vivo la arregla vamos a hacerla esta está hecha con tijerita si? tijerita las plumas son con tijerita pero estas están marcadas de otra manera entonces vamos a hacerla de esta manera estas también están cortadas con tijerita es que yo no se si ustedes ven bien ahí es que por eso la voy a hacer blanca bueno entonces vamos a tomar una porción de porcelana de acuerdo a la gallina tamaño que usted quiera entonces vamos a tomarla y vamos a hacer una bolita un huevito como un óvalo si? entonces vamos a sacar primero la cola la colita vamos a sacar primero la colita que ahí va a ir la cola pero esa todavía no es la cola luego aplanamos un poquito de ambos lados de allá de con estos dos dedos y con estos otros dos aplanamos de ambos laditos y vamos a dejar aquí un algo gordito que tienen las gallinas en la colita en la colita tienen algo aquí que les sale cuando es una gallina como esta la hacemos pluma a pluma y la hacemos aparte porque lleva más tiempo se cobra más costosa cuando es una gallina sencilla como esta entonces nosotros lo que hacemos es que la hacemos hacia allá y ya y ahí queda hecha esa parte entonces las gallinas tienen la cabeza pequeñita de acá mismo vamos a sacar la cabeza vamos a ir para arriba vamos sacando hacia arriba vamos miren que ahí ya está tomando la forma pero ella tiene la cabeza pequeña y el cuello a veces es un poquito grueso hay gallinas más gordas hay gallinas más flacas esta la vamos a hacer un poquito robustica y aquí va la cabeza entonces que hacemos tomamos cualquier herramienta puede ser un palillo de dientes y le vamos a hacer aquí como un cuellito pequeñito y luego le sacamos aquí un pico de una vez sacamos el pico porque si nosotros cometí otro error al inicio que era hacer el pico luego y pegarlo y queda feo entonces acá lo sacamos el piquito lo pellizcamos lo formamos le damos la forma que es y lo bajamos un poquito el puntudito ahí quedó el pico aquí le trabajamos un poquito acá con el palillo un cuellito pequeñito con el palillo de dientes con el pincel de goma ya ahora vamos a seguirle dando aquí porque quedó muy vamos a hacerle otro poquito de cuello cuando yo empiezo a grabar los perros se alborotan de por allá de los vecinos empiezan todos a ladrar como que me ven tal vez será y se ponen alegres me escuchan tomámoslo por ese lado ella es una gallinita robustica si ustedes no la quieren tan gordita entonces le van a aplanar más y más y más pero vamos a hacerla así ya vamos dándole la forma que quieran si ustedes quieren van mirando una foto de una gallina real y por ahí están mandando callar los perros no sé por qué están tan alborotados y le van haciendo esto miren ahí quedó la forma con esto ya trabajamos la gallina entonces ¿qué hacemos ahora? ahora lo que tenemos que hacer es darle el la textura vamos a hacerla con tijera perdón entonces tomamos acá la tijerita y empezamos a sacarle las plumitas ¿sí? las plumitas suavecitas delgaditas no muy grandes no muy gruesas y vamos a aplanarlas así suavecito ¿sí? ahí va quedando ya un plumaje ahora seguimos para allá entonces empezamos desde acá desde abajo la parte de atrás de la gallina y empezamos a hacerle el plumaje así un plumaje todo con la porcelana fresca bien ustedes la quieren más gruesa si la quieren más finita más chiquititas las plumitas las plumitas o más grandecitas eso ya va cada uno en sus gustos y le vamos sacando ahí el plumaje el plumaje este se nota más que la que hice esta se nota menos pero es igual también bonita esta se le nota más el plumaje entonces aquí vamos de una vez suavecito lo vamos aplastando aquí un poquito lo vamos oprimiendo un poquito véanlo ¿sí? no mucho pero si lo vamos oprimiendo ahí vamos aquí para arriba también aquí vamos hacia arriba también aquí arriba esta es una gallina muy sencilla hay unas que tiene una capita aquí pero no la vamos a hacer hoy vamos a hacer una muy sencilla que me están pidiendo hace tiempo varias personas una gallina sencilla parada porque yo les he enseñado a hacer la ella ya está en la página y está en en youtube y esa también ya sé otra manera también de hacerla pues yo les doy a ustedes una idea y ustedes de ahí dejan volar su imaginación y la hacen de la manera que ustedes crean que sea mejor yo simplemente usted dice ay no si está bonita o a mí no me gusta si yo la quiero hacer así pero ya tienen la idea que es lo importante entonces vamos a arreglarle otra vez el piquito y aquí arribita no hay necesidad de hacerle tanto porque aquí arribita lleva ella su crestita pero igual le vamos a hacer pequeñitas entre más arriba más pequeñita ¿no? listo quedó listas ahí en este momento es cuando le vamos a meter el ojito vamos a ponerle el ojito vamos a irla poniendo acá acá es donde va a ir ella ¿ya? y la vamos a poner ahí que va a ir agachadita ¿ya? y le ponemos pegamento esto todavía no porque ahorita la vamos a trabajar más entonces vamos a tomar lo que son los canutillos que yo tengo que son las pepitas con las que hacen collares puede ser que vendan perlitas y esas cosas pero yo no tengo yo tengo es esto de pronto después vaya y consiga perlitas entonces voy a escoger dos que sean más o menos iguales porque estas hay grandes y pequeñas bueno vamos a hacerlo de esta manera vamos a tomar porcelana roja muy poquita vamos a hacer una bolita pequeñita ¿sí? y otra bolita pequeñita muy pequeñitas que es que es la que vamos a poner acá acá pero esta y la vamos a pegar como la porcelana todavía está fresca no necesitamos ahorita pegamento entonces entonces la vamos a poner así ahí que quede tratando que queden iguales y con un palito de chuzo palito de dientes la vamos a integrar allá con haciéndole huequitos por los lados porque aquí va enlojo entonces vamos a seguir tratando de que queden iguales de distancia iguales y vamos a hacerle ahí donde van los ojitos ahora vamos a abrirle un huequito puede ser con un palito yo lo hago con este que es un poquito más grande y ahí vamos a abrirle un huequito donde va el ojo ¿sí? le abrimos un huequito donde va el ojo esto tiene que estar muy fresco todo porque si no el ojo primero se le queda saltón y segundo si si no lo metemos si no le ponemos pegamento esto se va a saltar el ojo también entonces bueno yo me conseguí esta jeringuita que vendieron para para esto especialmente entonces ponemos porcelana esto el pegamento ya listo vamos a volverlo a tapar con una tapa que yo le hice de porcelana también vamos a taparlo listo ahora me seco las manos porque no me quedaron untadas de pegamento ahora vamos a poner los ojos yo tomo una pepita como tiene huequito la meto en el palillo y la meto así en que queden los huequitos para arriba y para abajo y que quede así como derecho al pico y lo empujo no mucho ahí como ya tiene pegamento se va a quedar ahí lo limpio para que no me quede pegada y pego la otra igual y lo empujo un poquito si no tienen estas pepitas pues entonces los pintan listo ahí quedaron los ojos esto se seca luego y no se ve ahora que ya están los ojos mire que ya no se corre ni nada mire esta donde va hundida mire mire donde va hundida porque porque está fresca eso perdón toca arreglarlo ahorita entonces ahora vamos a hacer un una una tirilla muy pequeñita de porcelana roja para ponerle alrededor del pico vamos a tomar un poquito todavía está fresca no necesita pegamento entonces vamos a ponerle acá miren acá viene hasta acá viene hasta lo rojo del ojo hasta lo rojo del ojo le vamos a hacer aquí los huequitos si y luego viene hasta acá le damos la vuelta abajo pero se tiene que integrar con el ojito con el rojo del ojito entonces aquí vamos dándole y lo llevamos para abajo ya y así quedó hecha la parte de los ojitos ahora para arriba si le voy a poner un poquito de pegamento entonces hacemos así vamos a sacar una tirita no muy larga pequeñita para que llegue más o menos desde el pico hasta donde llega aquí los ojitos lo rojo entonces que hacemos tomamos una tirita hacemos un una una tirita y la aplastamos pero no quede tan tan larga así y la aplastamos ahí le vamos a hacer esto con cepillo esa es la cresta entonces para que quede con textura y la dejamos ahí ahora tomamos el el pegamento mire con esto que no no me deja echar tanto es una maravilla este descubrimiento de la ciencia y vamos a pegar la crestita la vamos a pegar acá vamos a pegarla aquí aquí desde el pico hacia arriba la aplastamos un poquito ahora hace rato me pierde esta herramienta que está viejita pero es la que la que más uso me gusta entonces la vamos a arreglar acá ya la pusimos ahí ahora vamos a hacerle aquí esto mire puede ser con un tenedor con un cuchillito le hacen esto acá listo ahora vamos a hacerle el pico tomamos un poquito de porcelana amarilla y roja hacemos un naranjita amarillo y rojo más amarillo que rojo entonces miremos acá tomamos un pedacito muy pequeñito hacemos una lagrimita y la aplastamos aquí y ahora le daríamos un huequito acá esto va a quedar grande pero ahorita lo arreglamos ahora vamos a poner pegamento alrededor del pico realmente esto lo debía haber hecho antes de poner todo lo rojo pero bueno ustedes lo hacen primero esto y luego lo ponen lo rojo está llorando el perrito está llorando el perro de la vecina bueno entonces ahora tomamos esto que tenemos acá con mucho cuidado y lo vamos a pegar en el pico ¿por qué? porque para darle el color y segundo así no se nos despega y luego lo traemos un poquito hacia los lados que se integre con lo rojo y le hacemos el piquito como está muy largo vamos a pegarle un pellizco acá un pellizco ¿sí? y lo vamos a volver a hacer y quedó el pico de la gallina todavía está como muy largo golpeamos y le hacemos y volvemos y lo hacemos le damos la forma ella tiene el piquito hacia abajito y lo pegamos aquí arriba también mirenlo aquí hermoso mejor es pegarlo antes y luego lo rojo pero no importa mire ahí quedó tiene que quedar un poquito puntiagudito y como ahí está como redondito ¿sí? que no quede tan parado así y un poquito hacia abajo